de eso se trata nosotros estamos haciendo este recorrido muy especial en esta ocasión como cada martes y estamos trabajando con mujeres que son que vienen de violencia de género que son madres solteras que están con los muchachos que están a veces madres y a veces también madres e hijas que tienen denuncias de los tíos de los hermanos hemos ido muchísimas cosas ustedes no tienen una idea hemos querido hacer esto para que ellas sepan que tienen salida que nada más tienen que llamar señores de teléfono 809 200 1202 200 1202 inmediatamente usted va a tener ayuda y estos 24 7 esto es en cualquier momento usted llama no está en la disposición de soportar encima de la pandemia soportar abusos bajo ninguna circunstancia estamos haciendo esta semana llevándoles una salida una buena salida correcta junto al ministerio público así que ya ustedes saben hoy nos acompaña además de parte del ministerio está también laura y de parte del ministerio y laura que nos acompaña hoy aparte de en hamilton y yo que somos los que venimos siempre un mensaje a la ciudadanía este mensaje para la ciudadanía es específicamente vamos a hablarle a esas mujeres fíjate porque me interesa mucho poder tocar esa 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 área esa línea tan fina que es el que la mujer sea tan independiente por un lado que sea tan poderosa por un lado y sea tan dependiente y que cualquiera pueda manipularla el autoestima tiene que estar siempre por encima siempre en el en el lugar exacto para mantenernos firmes las mujeres de san francisco de maculés son mujeres guerreras mujeres innovadoras emprendedoras esa es la mujer maculizana esa es la mujer franco maculizana esa soy yo entonces ustedes que están en sus casas y que pueden ver esta través de telenor sepan que hay que buscar ayuda si usted la necesita que salga corriendo que llame a este teléfono que es el mejor mensaje que puedo dejarles hoy